Sonido de Lucas Remix Que retumban Que retumban Son el bajo A tur ter una de los Quien te dijo que no estoy, que yo estoy Quien te dijo que no estoy quitado Quien te dijo que no estoy quitado Raila pica pa ver la que hay Quien te dijo que no estoy quitado A lo mejor él está un poco loca Quien te dijo que no estoy quitado Raila para tata pa ver la que hay Es como en un piado tiempo Cuando pungas a la pista Te acercas al DJ Le pides este ritmo Que te lo va a poner Abre bien las piernas Y empieces a mover Agarras a cualquiera Y te lo apoyas bien Acude Y baila mi mambo Acude Que me le hasta el sambo Acude Con nadie me rambo Pero si te luce Me doy guilla de rambo Acude 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 Skilet 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 Ando söyled дог scripture celebrado X get the break Dure 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 D 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 Rico es complicado, puta mucho estrés Tengo cúnica de boca, chiquenme de B Lo mando pa'l otro lado como un demente Guay, bacata, shawty, le hago tres, bebé Qué destaco, guay, no pula con la TV, bebé TV, biz, trago, bombay, sweat, fuck you, ho, gang Yo le comoto el culo como el chiquito, chau, man Que yo la puta boca por fa, ch, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan fracos los talleres Yo tengo la de empresario, me cansé de la calle, wey Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Peso 60 kilos, pero uso la XL I ain't getting so much money, lately Tengo que activar la envidia de hating Tengo que comprar una tulip, safe, pa, todo lo que veo, water I'm sorry, baby, mami, they like Holyfield Corremos a las reuniones, like yo, what's the deal Vito ropa de designer, like yo, fuck supreme Vito ropa de designer, what, oh Ella tiene algo que me atrapa Se me hace muy fácil extrañarla Y aunque no creo en el amor En su huevo redondito caí Y me enamoré Ignora Siento con la mecalora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cansadora Siento con la mecalora Ya no bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cansadora Baby, tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a todo más íntimamente Porque es que cuando tú te lleves, sexy, mami Me provocas y me traes más ganas a mí Dejalarte por el pelo Y besarte por el bello Baby, no tengas miedo Quítate la ropa Paso por vaso y pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento La tierra tiembla cuando te mueves Que por mí te doy de bien a jueves Eh, no hay quien la releves Tienes un 10, un 9.9 Vela en el metro Tiento al otro Tiquita y peligrosa como un agro Ya casi no tuve story, mucho menos TikTok Que soy pandeje, yo estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Para hacer por la un evento Tanto demoré sentimiento Y te compré un apartamento Cuéntate conmigo en el Ferrari Que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo apreciento Aunque detrás tienes que estar en el 200 Yo voy a tirar del 1500 Sorry, papi, yo no fui tu mami Yo, yo de lo que yo quiero Yo también tengo lo mío en la casera Sorry, papi, yo no fui tu mami Yo, yo de lo que yo quiero Yo también tengo lo mío en la casera Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres peber Es que eres mi bebé Y de nosotros quién pa' hablar Si no, nos dejamos ver Yo, yo soy de Torcha, voy a expulgar Y cuando te lo quito, yo quité los party Las papas de vino, las libras de Mari Estás bien suelda, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo volarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Qué te la voy a cumplir? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir Pero me gustan sus amigos y a mi canción en melodía Si tú te vas a ganar Me la acepto este guatagón Pero no quiero aceptar esto al cielo Por internet te ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami, dime conmigo ¿Qué me estás pasando ahora? En el diente de bola Me duele el color de tu boca Me extraño el sabor de tu boca Me extraño el sabor de tu boca Me extraño el sabor de tu boca Me extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi casa Me extraño la brisa cuando abría la pantana Pero ya no tengo que la obra Ya no tengo mi sol Yo que voy yo pa' la playa Y aunque te he centrado Siempre yo en la terraza Nunca voy a buscarte Por todas partes Intentando ya que es lo que te llevaste Y ahora aquí me da el pa' mí Dime, dime, quita de los dientes Soy de mi mujer que desde el cielo de aquí Debería arreglar los perros Y pa' aquí se he perdido Pa' que lo quieras Por la puerta que te voy Ya no vuelve el amor Se demuestra Ven y a falta de amor Amigos, fiesta y alcohol Te trato de olvidar Pero no sirve más Es imposible Quiero pedirte un favor Dime si a ti te pasó No paro de pensar Que tal vez fue un error Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y ya somos uno para el otro Y no dejo de pensarte Quiso olvidarte Y tome un poco Y resulta estallarte Y ya somos uno para el otro Y no dejo de pensarte Quiso olvidarte Y ya somos uno para el otro 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 Como usted eres pósito, no tengo cuenta que voy a hacer tu repósito Sube el video para mí, yo a propósito, y a mí debe ser cuando me suelto un pedacito de ese bokeh Ey, ey, y se equivocan las contras si no quieren el ok Me mire leche, vengo pa' compré, quieres haki haki, pero te vienes Hoy se joda, se polmica, no quiere nada, serio, no se complica Venga peleando mientras que el bike predica, es que solo el tempo el culo le pica Hoy se escucha, a la mapicha, rejiquilla, buena picha Unica que sabemos verla, picha, andar con la visa, papi paraliza Entrando en el VIP, se paró la suite, doli, brategui, con telle, wiki, boli, boli, tuzi Pago cien mil, riba, rollo, guari, rati, pago cien mil y no llevo ni un peri Pano en el piso y me baila como gato Baila bomba reggaeton, ton, 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 ton Baila bomba reggaeton, ton, 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 ton Llevo hace un día que nos vemos, y creo que un tesoro encontré Que era verdad, uno de los procesos, es querer estar como te soñé Cuando me vengo, ya te pude decir, que si mi sonrisa no sabe mentir Que no sabe que mis sueños no va a cumplir, si te me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la verdad, no te pones, 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 no te Y en mi amor no, baby, ah Es un crack, yeah, yeah Es un dominicio que no Oh, oh Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal No que se sepa mañana, oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal que no digas que no que no que no que no que no que laakisia lo que lo que lo que lo que bater ale si en la playa después de parte de botellas y a mi lado la mujer mas bella Seguro que no estábamos con tantas estrellas Así que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa Con ella tirado en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca nos pensamos y nos imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca nos pensamos y nos imaginamos Pero así sucedió Mujer, te quiero ver moviendo todo Baja, 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 mamacita Esto es solo para los que son de alto voltaje Baja, 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 mamacita Mole la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Muele la colita, luego la cabeza Y que tu país no tome el ritmo que te traje Que ahora ta, 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 dale Dale, dale, dale Y que tu país no que ahora ta, 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 dale Dale, 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 dale Se acude, se acude, se acude, se acude, se acude. Quiche y Cuervo, enséñale cómo es. La limón caravana y la habana. Ahogo en los palos, como la lana y la marihuana. Mejor de mi plana, con los culitos y ninguna plana. Tenemos el party prendido como intrusos de placa ceríos. Tenemos el party prendido como intrusos de placa ceríos. La mía que le pones bien suci, pero me encanta que sea puti. Y tu amiga se pone el dulce. La mía que le pones bien sucia pero lucy. Pueda preguntar que lo que falta a esta noche blanca. A nuestras vidas que han vivido tanto. Que han visto mil colores de sanas de cera. Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome, sin prisión y temor. Amor mío, lo nuestro como es. Es toda una aventura, no le hace falta nada. Yo estoy aquí, tan enamorado de ti. Que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad. Y me voy a descansar a esa oveja. Su traje luce salvaje. Se le nota que rompe el corazón. Falta corta y tatuaje. Que rompe, tiene rompe, calle jodido. Prefiere pedir perdón. Y yo, no te hay que decir que no. Y yo, te llevo la petición. Amor y, pa' que sepan que las pibasas no se la amo por la nadie. Ella, va de casa. Es distinto animal. Nadie la rechaza. Siempre es la más codicia. Así que, regalo. Pa' arriba, pa' abajo y del lado. Se va, pues muerto todo pa' todo. Y volvió el otro día. Eh. Eh. Una argola. Eh. Le gusta enrolar. Eh. Nunca regula. Eh. Ya, ya, ya papá. Por eso es como Lollipop. Cuando quiere poner top. La nena siempre está en top. Para darle duro a ese candy perreo. Porque esta noche es para que se rompa el suelo. Me pregunto qué traer apuesto. Aunque sabe, no lo merezco. Tampito me escribía. Y a veces te pichaba. Y ahora tú no le pongo ni un texto. Oh, oh, oh. Dile a todo quién subiste. Le dilo y no sé si lo viste. Requiere el último día que en casa tuviste. Ese día este tú vestiste. Mi mono favorito. La baby que yo necesito. Eh. Porque no vienes aquí ahora. No quiero caminar así. No quiero aquí ser más sola. Mi mono favorito. Eh. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero caminar así. No quiero aquí ser más sola. Tú a mí me curas. Ahora, otra, soy alérico. Viven los ángeles. Porque ella nació en México. Demonía que quiere. Dejerme para México. Estoy enfermo. Ya me bebe. Pero para mí. Tú es mi polvo favorito. Si acero es un delito. Si acero es un delito. No me metan peso. Que la llave la derrito. La bajé pa' el corrico. Siempre que yo me abusé. Es exquisito. Mami, ya te doy la quita. Tengo el ojito. Ahorita contesto de una. Y tú me dejan visto. A mí. Te dañaste en la mente. Cuando se fue con un gistro. Y no sé si yo te perdí. Yo sé que bebé. Tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Eh. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero caminar más sola. Mi mambo favorito. Eh. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero caminar así. No quiero caminar más sola. Pasa el tiempo. A mi mente está mudada. Trato de tapar el sol con un dedo. Deseo portarme bien y no puedo. Puedo decirle a mi novia que la quiero. Pero siempre aparece un nuevo cuero. A veces me siento un pendejo. Si no me deja mi novia yo la dejo. Le hago reclamo y no me miro al espejo. Si sigo así me quedo solo de viejo. Pero qué lindo estar soltero. Salir de joda con verme la que quiero. Eh. Sentir como el bajo retumba. Como el reja soltero hasta la tumba. Eh. Pero qué lindo estar soltero. Salir de joda con verme la que quiero. Eh. Sentir como el bajo retumba. Me quedo así. Soltero hasta la tumba. Soltero hasta la tumba. El coco una masata como timon y pumba. El maca que retumba. Y si no como eh. Hoy otra gatita me llevaré. Algo así cala. Le pido tombe. Porque puede ser que con el culo me hace tombe. No soy hoy otra. Salir del bloque. No me quieren partir. No tienen con qué. Roja. Pero no pueden con mi pum pum. Con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Que no pueden con mi pum pum. Con mi pum pum. Con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete. Piquete. No tiene un par de botellas. Y ahora te maracarete. Yo también tengo una gipeta. Me la tengo por la teacón pa' mi shawty. Deja mal miedo en la cabeza. Cuida con lo que sube. Vale story. Y alguien aquí viene por ahí. Viene Juana. Viene Mari. Vale baby. Quiere un party. Un comentari. Fuera del lugar. Y te vamos a romper. En la noche de travesura. De vuelta de구나. En la noche de travesura. En la noche de travesura. En la dime rueda. En la noche de travesura. En la noche de travesura. Talucando tu. En la cleta. En la mala de travesura. En la noche de travesura. En la noche de travesura. En la Sweet하다're, con la amiga figura. Si tu te pesas yo me apago y te besé, No quisiste yo meepre que te forcejé. Con los ojos arrebotado cuando las conoces. Me dicen que no me reconoces. Yo estaba bien molao, contigo aterricé, quita más que una voce, una nota de **** con las codosé, con ella con el amanecer. ¡Tá fe! Ella está bien dura, andarse y cirugía, plástica en la calle, nos contamos en la cama, tenemos química simpática, se ponen rey, ella es sergástica y mucha queda crítica, porque el Curie es de fábrica, ella es metálica, usa réplica, escucha reggaeton con ropa gótica, paletética, está bien rica, no tirapulli como quiera ser picante. Si tú te pegas, yo me pego y te besé, lo que hiciste yo no fue que te force, con la oso arrebatado cuando la conocé, me dice que no me reconocé, estaba bien molao, contigo aterricé, quita más que una voce, una nota de **** con las codosé, pero ella conmigo amanecer. Quiere a pensar, me pide un tiempo, de repente nuestro mejor momento, como si nada, sin argumento. Si escuchas esto, tú sabes que no miento, ese tiempo tuvo fecha de vencimiento, ahora mira donde yo me encuentro. Y tú, me quieres hablar como si nada, como si no, saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito. Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste, te hablaba en serio cuando te advertí. Aquí yo te llamo si te necesito, conmigo y por ahora mejor te elegito. Así me libero, cuando más ligero, porque soltero, la peso más bueno. Conmigo no me gusta que me pongan condiciones, a la hora que me toquen por mis decisiones. No sé por qué, siento que nos haría muy bien volver a verlos. Tu perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en ese tiempo. De la última vez que te vi, oh, pasaron cosas malas en el medio. Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento. Camino sobrado, sobrado. Si es por como ritmo, con la forma en que me atilo se mantiene parado, parado. He conocido a la traición, disfrutada de un amigo, así que estoy preparado. El que no estuvo en la mala, yo te vivo de la buena, no te quiero a mi lado, no te quiero a mi lado. No, el que no estuvo en la mala, que hoy no se amen ni pa' fiesta. Dani, ¿dónde está quien nos contesta? ¿Y dónde estabas vos cuando tocaba pa' cuarenta? ¿Podrás llamar mañana y culparme la molestia? Un canal con plata y mucho menos es de renta. Las cosas son como son, no son pa' renta. Ni pensar que estuvimos tan cerca, hundimos en un pozo y salimos de la mierda. Que me encanta, baby, un cuerpecito que mi mente envuelve. Que está cerchada pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas cerrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Que está cerchada pa' mí, tú me resaltas. Porque una amiga tiene pura conocida y un calla y que no le gusta tratar esa riva. Que no la mamá deja diferente, de ver la vida a los días no les conviene. Que no la paz y tu espíritu. Tienes tus propios refrangos, no tienen cosas plan, todo pasa sin afán. Ella me tiene de fan, vive feliz a su plan. Entre a lo que le dan, buen y mala ching-chang, yo sola y sin plan. Es lo que me hace falta en esta ocasión. Te pongo a mi interior con esta confusión. Es lo que me hace falta en esta ocasión. Te pongo a mi interior con esta confusión. Yo pensaba que no tenía a nadie en este mundo. Te vi desde que se encuentre todo tan profundo. Cuando tú me irme, yo voy a estar ahí. Porque sabes que no hay nada mejor para ti. Pero por mis intenciones, jamás pensé latimarte. Ahora voy a marcharme. Me pierdo para encontrarte. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Solo angri. No, no hay chocas, a ver que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falsa amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te cumplieron falsa amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duele la nena de tu pena, yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió. De repente lo mereces. Sentir las relaciones con la primera vez. Así como soy yo, cualquier otra cabeza. Si ya está conmigo, yo repongo. Yo te veo que ella no piensa en mí. Mírame al atajo, que no te aclaro. Tú dices que no me amas, pero extraño a ti. Pero tú dile a él, siéntate todo, yo fui primero. Si ya está conmigo, no le pongo. Que ella no piensa en mí. Mírame al atajo, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero extraño a ti. Pero tú dile a él, siéntate todo, yo fui primero. Tú dices que no me amas, tú dices que no me amas. Me mentiste, mami, y como un tonto te esperaba. ¿A qué huengas a mí? Estoy acá afuera, como un infeliz. Tu paco ya la subió, pero no quieres abrir. Pensé que me quería, pero descubrí que había otro mal. Además de mí. Además de mí. Además de mí. Además de mí. Te vi con otro más jugando, olvidas lo que sientes y te mientes. Porque esa es la verdad, que no me miento más de frente. Mi suerte. Mi amor, yo pensé que me quería, pero no sé quién soy. Yo no te reconozco y me lo pidas, pero ¿por qué no pensaste? Me causaste dolor, lastimado, perdido, pensando en vos. No, mami, coraje, aranje, despeciado, no sientes dolor. Y ahora voy sola, sola pensando en lo que se pidió. A ti te suena la estrella porque brilla más que tú haces aquí. No te comparas a ninguna, hasta la luna está ceboz a ti. Si maquillaste, vengo perfecta. Al sol le gusta cuando tú vas puestas. Ponerme en manos de cámara venta cuando te veo en mi habitación. Te pones tu victoria, ma, que a mí me mata la necesidad. Tienes que sumar y enviar a quitar, quiero repetirlo todos los días. Te pones tu victoria, ma, ma, que a mí me mata la necesidad. Te tienes que sumar y enviar a quitar, vamos a repetirlo todos los días. Usame, girl, como quieras, no de las cosas. Hacemos cosas en lo que te conoces. Algo que toque, me da cuenta la dosis. No tienes que sumar y enviar que mi historia la rompe, yeah. Usame como si fuera la última vez. Todas tus victorias son un trofeo en la pared. Bebé, tú me conoces. Sabes que nunca he sido de una sola mujer. No busques que el corazón te lo destroce. De la forma que me quieres no me puedes querer. Yo te hablé claro, te lo había dicho. Tu cuerpo para mí solo un capricho. Y aunque sé que eres buena mujer, no lo tomes a mal. De ver, estás pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. De ver, estás pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Si quieres algo en serio, porfa, imítalo Si es solo pa' sexo, solo incítalo Llama de la planta y medítalo Sabes que si es pa' eso, solo incítalo Pero no prometo otro capítulo Si te enamoras de mí, no tiene sentido Si me alejo, yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró a Cupido Esos cuentos ya no se venden por aquí Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pica, perro, que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charras, soy bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera, pa' meterle con locura Yo traje la verdadera, si quieres es travesura Gata, ponte, bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera, eh Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Perde miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recibo, me revuelo, si me pego Pa' locuro, le meto sin disimulo Paso en tina que me sumo, tumo en todo dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pegaba a la pared Parece que ella se rescata, rescata Y sonando vale rescate Eso es lo que ha pasado ya ¡Suscríbete!